Para abrir boca en la convivencia sabatina, Incentiva Empresas de 1 a 2 por imagen RMX. Escucharlo será tu mejor negocio. Amigas, amigos emprendedores de Incentiva Empresas, gracias por continuar con nosotros en esta visita a la Semana del Emprendedor. Una de las áreas principales o pabellón que conforma la misma es toda aquella asesoría, todo aquel ente consultor que se aproxima más al emprendedor en esa búsqueda de ordenar, de desarrollar su modelo de negocio. Nos ha llamado mucho la atención New Ventures México como un ente que se especializa en el apoyo a todo negocio verde, ahora así los conocemos, negocio verde, sustentable o negocio ecológico. Y estamos con Luisa Catán, ella precisamente perteneciendo a esta ente consultora, esta firma consultora, pero además encargada de un proyecto que hoy por hoy ha movido a todos los emprendedores que básicamente están con esta situación verde en sus negocios, ¿verdad Luisa? Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos. Y bueno, yo partiría de dos temas básicos, lo que es el apoyo en general de su ente consultor con esa característica verde en todo negocio verde y la necesidad que tiene nuestro país de apoyar toda intención en ese sentido. Y dos, que nos hables cómo avanzó finalmente este proyecto de convocar a todos los jóvenes emprendedores. Claro que sí. Mira, nosotros creemos que es muy importante crear un nuevo pipeline, una nueva generación de emprendedores verdes y sociales y por eso hemos creado diferentes proyectos. New Ventures México tiene una aceleradora, tiene la del fondo, hacemos las páginas verdes, tenemos Ecofest cada año que es un éxito todo este festival. Y además tenemos este proyecto que se llama Generación Impacto. Generación Impacto es un programa, es una plataforma para emprendedores sociales y ambientales que estén en una etapa temprana. Entonces, confiamos en que esta nueva generación les queremos dar un entrenamiento y que puedan crecer, como tú bien lo dices, con la necesidad que tiene el país de estos nuevos proyectos sociales. Una necesidad temprana, pero ya con una temática muy desarrollada, es decir, ya tienen una idea muy, digamos, muy inicial, pero ya muy ubicada de cuál es ese negocio que están persiguiendo y es ahí donde viene todo el apoyo de la plataforma de ustedes. Exactamente. O sea, son empresas que ya están constituidas, que tienen un proyecto que pueden tener o no tener ventas, pero lo que nosotros les ofrecemos son tres meses de entrenamiento en línea. Esta convocatoria fue abierta para todo el... Ya termina, inclusive. Ya termina el domingo, entonces para los que lo estén viendo y puedan aplicar todavía. Y lo que queremos es justamente el proyecto que ya está empezando crecerlo. Les damos un desarrollo de tres meses y luego los 100 mejores proyectos pasan a un evento de vinculación en noviembre. Entonces tenemos una plataforma de expertos que están hablando, tenemos herramientas, tenemos asesoría, mentores, premios, en fin, es toda una plataforma muy interesante para... Y es nueva, entonces queremos convocar justamente a México para que se inscriban. ¿Y dónde termina ese emprendedor que está iniciando y que, bueno, pues acudió a esta convocatoria y que resulte dentro de estas emprendedores nominados o ya premiados? ¿Dónde termina entonces ya en ese camino inicial después de recibir todo ese canon que estás diciendo? ¿Dónde va a terminar? Exacto. Bueno, tenemos este evento de vinculación donde él mismo podemos vincularlo, por ejemplo, con inversionistas, con aceleradoras. Si tiene un proyecto específico, por ejemplo, tenemos muy amplios la categoría desde comunicación, ecológico, tenemos programas sociales, también tenemos programas vinculados a la cultura y el arte. Entonces, en ese sentido, cada uno ya sabe un poquito lo que necesita, unos más comercialización, otros mercadotecnia, otros ventas. Entonces, por eso la plataforma es una plataforma abierta que ofrece cursos a la medida de las personas que lo necesiten y no les ofrecemos un curso ya hecho prefabricado para todos. Entonces, eso es lo padre. Y al final se pueden beneficiar de todos los contactos, tenemos empresas, gobierno, organizaciones, todos están trabajando juntos, estamos articulando lo que ya existe y por otro lado, atendiendo cosas muy puntuales para cada emprendedor. ¿De dónde estás observando la mayor tendencia de quienes respondieron a esta convocatoria? Estudiantes, egresados de universidades o simplemente aquel que ya tiene una vocación o una clara conciencia de que el negocio tiene que tener un compromiso con nuestro mismo entorno ecológico, ambiental. Así es. Bueno, mira, la mayoría son empresas que ya están constituidas, algunos llevan ya algunos años. También estamos viendo un interés muy grande de muchos estudiantes a los que también invitamos a que empiecen a consolidar sus empresas. Hay muchas otras iniciativas que tenemos en México para justamente gente que está empezando, que tiene una idea y que pueda después desarrollarla. Pero en Generación Impacto lo que queremos es justamente esa etapa en donde no mucha gente a veces los impulsa en comunicación, en mercadotecnia, en desarrollo y en vinculación con inversionistas. Y desde ya tu óptica como experta, ¿cuál es el riesgo de aquel joven o de aquella empresa que está iniciando su proceso de crecimiento de no asumir esta conciencia en sus procesos productivos, en su propio desarrollo? ¿Cuál es ese riesgo que corremos además de como país, como propio emprendedor o empresa? Pues mira, yo creo que ya no podemos evitar estos temas. Finalmente las grandes empresas todas se están sumando y pues qué mejor que empezar con un modelo que ya es sustentable. No todo se puede en un inicio. Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero yo creo que mejorarlo es importantísimo. O sea, ya no podemos obviar cosas como el medio ambiente, los problemas que tenemos de cambio climático, ni tampoco los problemas sociales que tenemos en México. Entonces yo creo que si tienes un modelo que ya tiene esto, pues vas a tener mucho más éxito porque ahorita la tendencia es una, podríamos decir también una parte, una moda. Pero qué bueno que es una moda y qué bueno que se está impulsando esto. Y yo, bueno, en esta semana del emprendedor estoy viendo que tenemos tanta gente interesada. Tengo pasando por el stand tanta gente y, o sea, realmente me emociona que esté esto tan vivo y que ojalá se siga potenciando así, ¿no? Y lo que más nos emociona que New Venture México en su stand, uno de los más llamativos, ¿no? Correspondiendo mucho a lo que es la filosofía de ustedes, ¿no? Ay, muchas gracias. Pues eso es lo que queríamos, ¿no? Siempre ser congruentes y creo que ese es el mensaje para todos, ¿no? O sea, seamos lo más congruentes con lo que hacemos, con lo que pensamos, en lo que trabajamos y pues lo que transmitimos como personas. Entonces, toda aquella empresa que su camino está por esa sustentabilidad, por esa empresa verde, ¿cómo puede acercarse a ustedes? ¿Cuáles son las maneras de contactar con ustedes y que reciban toda esa asesoría que se necesita, pues, para alcanzar lo que todos buscamos finalmente, ¿no? El desarrollo, el éxito. Sí, claro que sí. Mira, tenemos para el proyecto Generación Impacto es generacionimpacto.com y para New Ventures México es nvm.org.mx, es la página. Entonces, cualquier cosa nos pueden buscar y con muchísimo gusto atendemos todas sus necesidades. Finalmente, una asesoría que no es privativo de jóvenes emprendedores, una ente consultor que está abierto a escuchar propuestas, no necesariamente se pueda pensar de grandes empresas, grandes corporativos. Exactamente. Bueno, nuestro fin es acelerar empresas y, bueno, tenemos como toda una red también de mentores, tenemos aliados. Entonces, pues, tenemos finalmente lo de las páginas verdes, como te comentaba, que es una red de millones de emprendedores y de gente que ya está establecida. Entonces, pues, podemos también encaminar, si no lo hacemos nosotros, con quién lo pueden hacer, ¿no? Entonces, tenemos una red muy grande, estamos muy abiertos y, pues, muchas gracias. Bien, pues, Luisa Catán, muchas gracias por recibirnos y enhorabuena porque, finalmente, de lo muy necesario, pero lamentablemente también de lo poco visto todavía, ¿no? Ojalá y de pronto llegáramos a una muestra, a una semana como esta, donde cada vez se vieran más actitudes como las de ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué amable. Gracias. Gracias.